hola muy buenas amigos de youtube lo hemos dejado por aquí estamos de vuelta y bueno vamos a ver para arriba no se hace caso a frank siempre arriba siempre arriba pues siempre arriba vamos a ver arriba arriba a arriba arriba ¿qué tienen que decir? estarás sorprendido por lo que poco saben los muertos no pueden explicar lo que significa ser muertos they walk down stairs that disappear beneath their feet headed for some bright blade of memory they'll never reach mm-hmm no vamos a coger el otro camino no sé por qué me lleva todo el rato esta iglesia aunque la iglesia mola es bonita está un poco abandonadita pero mola es bonita pública no es feo sencilla per bonita un pobre fut... este hombre va a acabar con un unos piernas al final del video al final del video Si es una vez que nos has ido por aquí, vamos a despejar a la puerta del caos de la puerta. Tengo que ir a la puerta del caos de la puerta del caos de la puerta del caos. Si tienes que ir a la puerta del caos de la puerta del caos. ¿Qué es la puerta del caos de la puerta? Vamos a ir por aquí, a ver que pasa por aquí, es que no soy si voy bien, voy mal o algo por el estilo, vale, o sea que el camino me dejaría aquí, vale, y aquí. Aquí hay un túnel, bueno, no es un túnel, parece una mina, parece, y al edificio este, nada, ¿no? Vale. Pues sea lo que sea, lo tenemos que hacer ahí. Vamos a ir, ¿os acordáis del puente que hay al lado del pueblo? Vamos a ir al puente, a ver que pasa. No sé la verdad. No encajo muy bien la historia del juego, ¿eh? Eso que os quede claro. Ya me va a cansar el dedo de darle a correr. No vale dos horas y subo doble. Venga, ya llegamos. Vale, la iglesia, bajamos. ¡Gracias! La casa esta, vale Esa que colocamos las habitaciones Y nuestro puente La verdad es que empezamos ahí, en ese puente de ahí Es donde nosotros hemos empezado La verdad es que es un poco falso No os voy a mentir A ver, aquí no hay caída Miren es a este lado Y pedazo caída la que hay No es un puente entonces, es una presa, ¿no? Si, es una presa Vale, vale, vale Una presa A ver, me parece que era un puente No es un puente No es un puente Hay una presa Vamos a volver, no Sí No es un puente Un puente No es un puente No es una presa Pasar Me parece que... ¿A qué pasa por aquí? No. Pero no te dejan pasar. Ay, señor, ha plantado aquí el árbol. Ahora no puedes pasar. Vale. Voy a mirar la presa. Es que, claro, al tener arcos, pues me quedé un poco, es un puente o una presa. No sé, vamos a volver donde hemos empezado. Voy a mirar la presa. Tienes que ir a la presa. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No, porque es que no tiene sentido volver al principio, del todo. A lo mejor creo, creo que la casa aquella, la casa, aquella casa, la primera que teniamos que colocar, no terminamos de colocarla bien. Y creo que tenemos que encontrar algo para el ascensor, que estará en esa casa. Entonces llamaríamos al ascensor y nos bajarían abajo. Digo yo, porque otra cosa... La verdad, que pedazo de texturas, eh. Muy bien hechos. Wow, si, si, si. Impresionantes, eh. Me encantan. Es que me encantan. Si me dejaran quitarle el blur, porque claro, el juego es mágico, vale. Y si entramos en gráficos, avanzado, y le quitamos el movimiento borroso, ya listo, pero luego vuelvo a entrar y ya está, vale. Porque sí. Porque sí. ¿No? ¿Make a la idea de los que están en la caja? Que el libro para tener en la caja alivota, sabrían que, en la caja alivota... ¿No lo podamos decir que esto no puede tocar? ¿La caja alivota? No recuerdo si es que tenemos mal colocado esto o no. Bueno, vamos a ver, vale, hemos abierto el portal. Vamos a ver, vale, hemos abierto el portal. Vale, vamos a subir al piso de arriba. Vamos a ver, la habitación que podemos poner aquí, podría ser esta. Vale, 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 vale. Aquí está. Aquí. Para esta, vale. Tiene que ir a esta, si o si, porque es la única que encaja. Y aquí... Si o si, porque es un maletero, es un maletero. ¿Se puede reaccionar? Si, porque es el maletero. El maletero hareibido al maletero. Hace mucho tiempo un mago vivía en una vieja casa elaborada. Observaba pociones que le permitian ver el futuro. La gente del pueblo acudía a la casa del mago y le pedía que compartieran sus pociones con ellos. También queremos ver el futuro. Le decían, pero el mago se negaba. La gente de la deuda se enfadió y que envía a la casa del mago. Pero el mago sabía que eso ocurría. Llevaron un hechizo en su sala de pociones. La casa ardió. Pero esa habitación no lo hizo. La gente del valle esperó. Pero el mago nunca salió. Vale. ¿Por qué estás standing ahí? ¿Estás espiando? No. No, ¿eh? ¿Qué diablos está mal con ti exactamente? Nada. Tienes que parar de dejar vuestras historias estúpidas alrededor. Están a la gente de todo. A ver. Les llamas a desvelar una operación de exterioridad ilegal. Andamos que a ver que me parece una de exterioridad ilegal mientras ha hecho. Vale. Que no ardía la exterioridad básicamente. Vale. Espero que la habitación es esta. Estamos abajo, ¿no? ¿A que sí? No sé por qué, pero me molan las presas. ¡Pim, pim, 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 pim! A ver, vamos a... ¿Vamos a tirar por aquí? No. Por aquí. Sí. Venga. Venga, vamos. A ver. Entonces. No. Con esto no tengo nada que ver. Ah, la casa esta ya esta encajada. A lo mejor hay que encajar esto tambien. Encajar todas aquí. Encajar todas las habitaciones. No lo se. Podria ser. Perfectamente. No? Bien. Vale. Texto del dia. Que se saco la foto. Se llama la papa estaba triste. Mamma estaba enfadada. El abuelo estaba callado. Vale. Vamos a dejarla en su sitio. Aqui hay algo yo que tengo que leer. A lo mejor en alguna sala. Y se me ha olvidado. Vamos a investigar bien. El leido ya esta. Esto. Vale. Bien. Bien. Vale. Bien. Bien. Vale. Pero ahora que estoy un poco perdido, no lo sé, vamos a subir. 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 Es verdisimo, la verdad. Ah, por aquí no. Habitas bonitas, eso sí. Pero... Pues... Bueno, voy a seguir investigándolo, ¿vale? Así que hasta el próximo capítulo y que vaya bien. ¡Gracias!